Hola, soy Armando Cala, listo ya para compartir información desde casa. En el año 1882, José Martí escribía, El arte de curar consiste más en evitar una enfermedad y precaverse de ella. La higiene va siendo la verdadera medicina y con un tanto de atención, cada cual puede ser un poco médico de sí mismo. Un concepto que abordaría nuevamente en su artículo Abono, la sangre es un buen abono, publicado un año más tarde en el diario La América de Nueva York. Sin dudas, una reflexión muy ajustada a estos tiempos en los que el mundo enfrenta una pandemia y en fechas en las que rememoramos el ideario y la obra del más universal de los cubanos. Escritor, político, periodista, filósofo y poeta, José Julián Martí Pérez, más conocido como José Martí, es recordado hoy y siempre como hijo ilustre de Cuba, prócer de nuestra gesta independentista y héroe nacional de la República. Más dentro de esa amplia amalgama, su quehacer como ensayista abarcó diversidad de temas, entre los que la medicina preventiva se incluye como vía eficaz para evitar las enfermedades y garantizar el bienestar público. Hoy, el ideario martiano queda presente en el fundamento de la medicina cubana, cuya óptica cambió hace muchos años de curativa a preferentemente preventiva. Programas del sistema de salud pública, como son los referidos a la tuberculosis, las ITS, inmunización, prevención de enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles, reducción de la morbi-mortalidad materno-infantil y el programa del médico y enfermera de la familia, así lo demuestran. La Universidad Cubana actual forma de manera integral a sus profesionales de la salud desde el más profundo apego al humanismo martiano, basado en la necesidad de propiciar la dignidad, el bienestar y la solidaridad entre los hombres. Decía Martí, Es la medicina como el derecho, profesión de lucha. Necesite ser un alma bien templada para desempeñar con éxito ese sacerdocio. Nuestro aplauso y reconocimiento entonces a la labor de nuestros profesionales de la salud. Me despido retomando el concepto martiano plasmado en el artículo del año 1883. La verdadera medicina no es la que cura, sino la que precave. La higiene es la verdadera medicina. Como siempre te digo, sé disciplinado, quédate en casa y mantente informado.